Muy buenas Muy buenas a todos, ¿cómo estamos, bateros, bateras? Mira, os voy a contar este groove que es bastante contundente y bastante sencillo dentro de lo que cabe. Se basa en el funky disco de los años 70, en el que tiene mucha importancia el bombo, pues lógico para hacer bailar a la gente, ¿vale? Entonces va el bombo a la negra en todo el compás. Entonces es un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. La mano va a corcheas y la caja en dos y cuatro, ¿vale? Eso sería como la base. El tipo hace un groove de dos compases y hace un abiertito, ¿vale? Antes del bombo, ¿vale? Entonces lentito quedaría así. Esto sería un, dos, tres, cuatro, un, dos. Si lo tenéis esto y os apetece dibujar un poquín en la caja, podéis meter alguna semicorchea. Tipo nota fantasmita, que siempre queda guay. Pero básicamente ese es el groove, ¿vale? Así que nada, espero que os sirva, lo disfrutéis y toquéis, toquéis, toquéis este temazo. ¡Chao!